Muy buenos días a todos. Señor Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa. Señor Presidente de la NH, Armando Zamora. Señor Presidente de Ecopetrol, Felipe Ballón. Queridos colegas y amigos todos, señoras y señores. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes en la instalación de este gran evento. En nombre de las asociaciones que conforman el Comité Gremial Petrolero, de sus afiliados, de sus juntas y consejos directivos y de los equipos de la ACP, Campetrol, ACIP, ACGP y ACIEM, quiero darles a ustedes la más cordial bienvenida a la tercera cumbre del Petróleo y Gas Visiones de una nueva realidad, evento que nos convoca por tercer año consecutivo. Sin duda, la cumbre es el evento de mayor magnitud y relevancia del sector de hidrocarburos en Colombia y hoy por hoy en Latinoamérica, que en esta ocasión y por las circunstancias de todos conocidas, la realizamos en forma virtual. Este es un reto para la cumbre, pero tenemos la confianza de haber avanzado como sociedad e industria en el ecosistema digital que no será pasajero. La cumbre es un evento único, integrado, que cuenta con diferentes y nutridos espacios que enriquecerán enormemente el debate de las ideas que queremos promover. Las agendas académica, técnica, regional, la feria empresarial y la rueda de negocios son prenda de garantía para el éxito de un evento de nivel internacional que orgullosamente organizamos en Colombia. Agradecemos a todos ustedes que hacen posible esta cumbre, al ministro Diego Mesa por el auspicio del Ministerio de Minas y Energía, al presidente de la ANH, Armando Zamora y al presidente de Grupo Petrol, Felipe Bayón, por su decidido apoyo y por seguir siendo nuestros patrocinadores oficiales. A las empresas operadoras, a las de servicio, por su apoyo y confianza. En este marco nos reunimos a discutir, pero sobre todo a seguir construyendo juntos visiones de una nueva realidad para la sociedad colombiana, para el país y para el sector de hidrocarburos. Bienvenidos. Todo cambió. En nueve meses, todo cambió. A nivel global, nunca antes, en un periodo tan corto, todo había cambiado tanto. La pandemia era algo inesperado y la profundidad de sus impactos impensable. Su aparición y propagación exponencial nos tomó por sorpresa a todos y se convirtió en algo inédito y angustioso. La humanidad rápidamente tomó rumbos y adoptó comportamientos impensables. Y por si fuera poco, con los efectos que causaron la pandemia y las medidas de contención que irremediablemente hubo que tomar, se dieron todas las condiciones para una recesión global de magnitudes insospechadas, superando de lejos la gran depresión de 1929, con el agravante de que la aparición de la pandemia coincidió con el inicio de una guerra de precios del petróleo con mucha volatilidad en un nuevo escenario dominado por la contracción de la demanda. Se instaló así en el mercado un nuevo normal de precios bajos. Para economías como las latinoamericanas, con una gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas, los impactos de la pandemia son más severos que en países desarrollados y aún son más graves si se tiene en cuenta que Latinoamérica ya experimentaba una fuerte desaceleración de sus economías antes de la pandemia. Y para países cuyas rentas nacionales son petróleo dependientes, la situación es aún mucho más compleja. La nueva realidad. En Colombia nueve meses todo cambió. En efecto, pasamos de tener un buen inicio de año con un viento de cola de 2018 y 2019 a sufrir una caída de precios del petróleo a niveles no vistos hace 20 años que tomó proporciones sin precedentes por la suspensión y cancelación de proyectos y contratos por cuenta de los precios de la pandemia y de las restricciones que fue necesario imponer. Estamos ante una nueva realidad. El país entero reclama en forma urgente por la reactivación de todos los sectores de la economía nacional es una estrategia que lidera el gobierno y que desde la industria apoyamos decididamente. Sin embargo, esto no será suficiente si no se cuenta con un sector minero energético fortalecido y principalmente si no se da una pronta y efectiva reactivación del sector de hidrocarburos porque no hay otro que pueda en el país aportarle mayores rentas a la sociedad colombiana en el inmediato corto plazo. Reactivación y competitividad. La reactivación no es una necesidad sino una gran oportunidad. Si bien no tenemos un megaproyecto a la vista, el conjunto de posibilidades del EOR, la exploración continental, el aprovechamiento de los yacimientos no convencionales, el offshore y las dinámicas de la industria, entre otros, generan unos potenciales agregados que impulsarán la reactivación. Y en esta materia el papel de Ecopetrol y las operadoras es determinante. Pero no se trata de reactivar por reactivar. La pandemia nos ha señalado nuevas formas de hacer las cosas y sin duda vamos a salir victoriosos de la crisis. Pero para hacer lo mismo, no. Para hacer todo lo contrario, para hacer mucho más competitivos. Competitivos como empresas, como sector, como país. La competitividad tiene muchas dimensiones que estamos aprendiendo a conocer y a aprovechar. La crisis nos está abriendo nuevos horizontes. Transición energética, gas y energías renovables. No todo ha sido para olvidar, si hay algún campo en el que Colombia se ha logrado posicionar en nivel internacional en forma destacada, ha sido en su visión y compromiso con la transición energética. El potencial de energías renovables del país es reconocido por su privilegiada posición geográfica. El desarrollo de parques solares, eólicos, va marcando el inicio de una ruta positiva de realizaciones liderada por Ecopetrol, donde todavía hay mucho por hacer. Un buen ejemplo es la transformación de Campetrol en Cámara de Servicios de Petróleo, Gas y Energía, que sin duda es un referente. Pero para poder hacer de las energías renovables una realidad e impulsar su desarrollo, el petróleo y el gas son sus aliados naturales, porque son los que proveerán el soporte financiero para el aprovechamiento de todo ese potencial. Al petróleo le llegó una nueva era, apoyar la transición para consolidar la seguridad energética. El offshore. El offshore es una de las principales apuestas que no solo pretenden mantener la autosuficiencia de gas y petróleo en el país, sino que se constituyen un pilar para la reactivación del sector. Colombia tiene una oportunidad de ser la capital del desarrollo del offshore del Caribe, porque cuenta con el potencial geológico, con la infraestructura, la capacidad necesaria, pero para lograrlo requiere de una estrategia de integración regional que pueda generar empleo y encadenamientos productivos tan necesarios, sobre todo en la actual coyuntura. Estamos ante la posibilidad de confirmar el potencial de reservas y el eventual desarrollo del offshore, situación que puede cambiar el panorama energético nacional. Yacimientos no convencionales y pilotos. El potencial de Colombia en materia de yacimientos no convencionales es de los más grandes en Latinoamérica. Sin embargo, lo primero es probar si los potenciales impactos ambientales y sociales que pudieran presentarse como resultado de la aplicación de la técnica de la perforación horizontal con fracturamiento hidráulico son prevenibles, contenibles y o mitigables. El reto es hacer las cosas bien. Para ello, es necesaria la estricta aplicación de la normatividad ambiental, social y operacional que las autoridades han expedido en el marco de la ley y fortalecer la capacidad institucional, local y regional para elevar los estándares de las compañías locales y regionales para privilegiar el empleo y la contratación de bienes y servicios locales. Los proyectos pilotos de investigación integral y experimental son una herramienta para una decisión acertada. Contamos con el conocimiento, la experiencia, los equipos y el personal idóneo para realizarlo. Esta es una visión de futuro. El fracking es una decisión de país. Los PPAs. Colombia posee grandes cuencas sedimentarias que aún a la fecha tienen bajo cubrimiento exploratorio. No es exagerado decir que Colombia es un país subexplorado. La ANH ha implantado sistemas de promoción de áreas exploratorias muy exitosos en línea con las circunstancias de precios y del mercado. Rondas abiertas con ofrecimiento de áreas seleccionadas por la ANH y ahora con los ciclos de PPAs de asignación permanente de áreas incluyendo la posibilidad de incorporar áreas solicitadas por los inversionistas. Apoyamos estas iniciativas de la ANH que no solo promocionan al país sino que son un mecanismo efectivo para incentivar la exploración continental y en el onshore y las cuencas maduras y cuencas de frontera. El asunto más crítico que afronta el sector es el de garantizar la autosuficiencia en materia de petróleo y gas. Colombia perdió su autosuficiencia petrolera en la década del 70 y la recuperó a finales de 1985. Durante más de 35 años la sociedad colombiana ha gozado de autosuficiencia petrolera, privilegio que le ha permitido tener un suministro interrumpido de combustibles líquidos, gasolina y diésel en forma confiados. En el caso del gas desde 1986, con el inicio de la masificación del uso de este combustible, los colombianos gozan de un suministro continuo que abastece la red de gas domiciliario vehicular industrial y sirve de respaldo a la red eléctrica nacional cuando ciertos fenómenos climáticos así lo demanden. Esta es la gran responsabilidad del sector con la sociedad colombiana. Es por eso que el anuncio de la NH de la presentación del plan 2040 no solo concita gran expectativa, sino que se constituirá en la hoja de ruta del sector para los próximos 20 años. Es el futuro, pero este futuro tenemos que construirlo todos juntos, gobierno, industria y territorio. Necesidad del cambio. Durante muchas décadas hemos convivido con un modelo de relacionamiento del sector con el territorio de tipo transaccional, afincado dentro de una concepción limitada de desarrollo de carácter excluyente. Es tiempo de salir de ese estadio esencialmente transaccional e insertarnos en una nueva dimensión en la cual nos reclamaremos parte de la comunidad con el mayor grado de solidaridad y compromiso con una sociedad con valores fundados en el trabajo, la disciplina, el esfuerzo y la planificación. Todos los actores reconocen que el modelo transaccional que nos ha gobernado tiene fecha de caducidad. Se impone un cambio del modelo de relacionamiento del sector con el territorio. De otra parte, la pandemia nos ha dejado grandes lecciones. Las empresas operadoras y de servicio se necesitan unas a otras y es mandatorio que trabajen juntas, unidas y alineadas frente a los retos operacionales y del entorno. Debemos atrevernos a pensar por fuera de la caja, dejar atrás viejos conceptos, adoptar nuevas ideas, reinventarnos, construir diferentes tipos de contratos, incorporar nuevas formas de hacer proyectos, contratos con riesgo, contratos incentivados, alianzas, integración de las comunidades al esquema, pero eso sí con libre competencia en contratos locales y regionales. Se impone un cambio en el modelo de relacionamiento contractual entre operadoras y compañías de servicio que sea gana-gana y genere confianza. Solo así podemos tener un sector más competitivo y hacer de Colombia igualmente un destino más atractivo para la inversión de proyectos de exploración y producción, garantizando la normalidad operacional como condición necesaria para mantener de esa forma la autosuficiencia de petróleo y gas en los próximos 20 años. Esa es la mayor responsabilidad del sector con la sociedad colombiana. Es el momento del cambio. Agradecimientos finales. Para irse hablando, quiero expresar en nombre del Comité Gremial Petrolero nuestros sinceros agradecimientos a todos los participantes, al ministro de Minas y Energía, a nuestros patrocinadores oficiales, la NH y Ecopetrol, y a las compañías operadoras y de servicio por su apoyo y activa vinculación con esta edición de la compra. Con la venida de ustedes, permítanme hacer un anuncio personal. He tomado la decisión de dejar la presidencia ejecutiva de Campetrol después de cuatro años de maravillosas experiencias personales y profesionales, con el total apoyo de nuestros afiliados y de nuestra junta directiva. Quiero expresar mis agradecimientos a todo el sector y hacer un expreso reconocimiento al formidable staff de Campetrol. Por encargo de la junta directiva, me complace anunciar que el ingeniero Nelson Castañeda, gran persona y profesional muy reconocido, asumirá la presidencia ejecutiva en enero de 2021, para quien agradecemos toda su colaboración. Por mi vocación de impronta, yo seguiré vinculado al sector de hidrocarburos por siempre y muy agradecido con el presidente Duque por el honor y la confianza con que me ha distinguido de ser su representante en el Consejo Directivo de la ANH hasta cuando él así lo decida. Por último, quisiera dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento con todos los organizadores de esta gran cumbre. Gracias al liderazgo del Comité Gremial Petrolero, del Comité Organizador, de los gremios, al trabajo de los comités, así como el de nuestro operador logístico, AIDU, fue posible construir día a día este sueño que hoy se hace realidad. Bienvenidos a la cumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en todo Colombia, no solamente por los impactos que ha traído la pandemia causada por el COVID-19, sino ahora en esta emergencia. La industria del petróleo y gas está comprometida con la entrega de donaciones y ayudas para la población más afectada. Juntos saldremos adelante. En reemplazo del ministro Diego Mesa estará el viceministro de Energía, el doctor Miguel Lotero. El doctor Lotero es abogado de la Universidad EAFIT. Cuenta con una especialización en Derecho Administrativo y una maestría en Gestión Pública, ambas de la Universidad de los Andes. Es experto en el diseño y la formulación de políticas públicas para el sector minero energético. Cuenta con más de 10 años de experiencia ejerciendo posiciones de liderazgo y participando en los sectores de servicios públicos domiciliarios. Bienvenido.